Hay que peinar esta casa, cada rincón. Solo voy a entrar ahí si me prometes que si la cosa se va al carajo, no te vas a dejar coger. No te voy a prometer eso. Nos ha tocado el gordo. Están todas las paredes, planos, todo el puñetero plan. Los tenemos, compañeros. Son 18 horas sin noticias del profesor. Estamos en una situación crítica. ¡No! En una situación crítica estaremos si el profesor nos llama dentro de 6 horas. Y entonces activaríamos el plan Chagnabé. Llama a Alberto. ¿Tu marido? No sé mejor de la científica. Pues que venga. Todo lo que hayan querido borrar de verdad, lo habrán quemado ahí dentro. Es la manera más segura de destruir algo. Sé algo que valga la pena hasta ahí dentro. Mira, ¿tú cuándo has tenido una novia así? Y uno lo obligan a que habíamos. El síndrome de Estocolmo es cuando la rehén acaba teniendo sentimientos por el secuestrador. ¿Y si no hubiésemos cruzado por la calle? ¿Te hubiese fijado en más de dos segundos? Ángel llegó más lejos que tú con las huellas que encontró. ¿Qué huellas? Consiguió un objeto personal, una cucharilla. De ahí aislamos las mismas huellas que encontramos en el seco. Ángel dio con alguien de la banda, o al menos estuvo muy cerca. Alguien ha intentado matarlo. Y lo va a volver a hacer si sale del coma. Han detenido al profesor. No quieren que nos enteremos. Podemos quedarnos de brazos cruzados cinco horas o poner en marcha el puto plan Chernobyl. El plan Chernobyl es para situaciones desesperadas. El plan se ha caído a putos pedazos y que a lo mejor a ti te da igual. Pero a mí no. Las cosas se van a poner muy feas. ¿Vas a renunciar ahora a todo por lo que has luchado tan duramente?